El Prince de Bambo, el Rey del Calypso, de Caribe, Harry Belafronte. Gracias. Gracias. Me quiero cantar esta noche. Una canción de mi país, los Caribe, con la orquesta y el maestro radio, los hermanos, las hermanas, el coro y todo el mundo. Gracias. Un buen aplauso, por favor. Los cantantes. Vamos a ver qué pasa con los cantantes. Bueno, esta es una canción de bocadillo, como en el que es de mucha sorpresa, de mantequilla, del peor, del perro, del pescado, de caída de mi madre. ¡Venela! Por favor, calla. Una canción muy apasionada. ¡Vay! 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 ¡Vay!